un segundo acabo de empezar una película en fox o sea a la verga estar siempre seguirá siendo fox es coso glass la tengo que ver a la de si el contrario a la otra la de la trilogía donde está el otro loquito está diciendo todo menos el nombre de la película el primero era el protegido claro el segundo inglés y el tercero en la segunda película no es divergente poludo esas otras esas otras divergentes otra película de hecho de una chica que tiene esta particularidad de poder ella elegir lo que quiere ser divergentes otra película para empezar seguro que hay una chica que es en una en un mundo en una utopía donde está todo tan regulado donde naces y dependiendo en en la facción donde naciste por ejemplo no me acuerdo pero por ejemplo sos granjero tu familia vas a ser granjero y ella es la divergente tiene esa particularidad que puede ser lo que quiere ser y a ese es el tratado como diciendo no para nadie puede elegir lo que quiere ser no perdón está buena divergente hay como hay tres también es de un libro y está jugando no vale boludo queríamos jugar como se llama la otra el protegido y por el protegido glass y me falta la tercera en bricado fragmentado fragmentado la tercera claro la primera cuenta la historia de bruce willis y la segunda la historia de samuel jackson y la no si la tercera del chabón que de ex de javier de xavi exactamente yo ahí tengo un tema glas salió antes que fragmentado después porque para mí salió después glas que fragmentado son dos cosas no bueno la última es donde creo no voy a espolear bueno sorry que mueren los tres creo glas es la última esta es la última bueno no sé entonces la segunda fue fragmentado y la tercera fue la que porque a bruce willis viste que lo contacta a él diciéndole vos sos mi opuesto yo soy muy frágil y vos sos irrompible y que le importa no debemos como sí y no para mí me pasa me mata la escena en la que le va a preguntar viste al jefe dice disculpe yo alguna vez falté por enfermedad la verdad que no sé me voy a poner a revisar y tipo dos minutos después aparece el jefe si es verdad nunca te faltaste nada por enfermedad que hubo un bono es un buen empleado un bono este mes medio medio osado samuel jackson porque tranquilamente podría decir no sé de última le tiró un corchazo en el pecho y ver si sobrevive pero desencadenó el accidente de tren viste que muere un montón de hizo varios accidentes el hijo de puta y justo bueno bruce sobrevive a todo eso que la debilidad y la debilidad de bruce que era el agua muere ahogado a mí no lo acordaba si no hace mucho que la vino o sea sí yo también pero el trabajo de james mcboy james mcboy hace como 10 o 12 o 28 mil personas yo al principio no conecté la saga pero porque viste que la esa la defragmentado es como nada un chabón que secuestra a natal y yo soy era si a las amigas de abono entender las películas entendiste al final que tengo que pasar el resumen de la película de la de drácula que no me haya causado miedo es otra cosa que bueno y ahora bueno bruce willis está medio ya en la pobre bruce nos creemos esto morbo en ya en mostrar a bruce willis esto ya lo hablamos pero bueno la cosa de mi mundo todavía mancalo pero tenés que estar subiendo historias a dos segundos con él demostrando que son la mejor es exposa del mundo no sé como que hay una cierta intimidad que por ahí bruce para mí bruce me dará como que actitud de medio mala onda viste si él estuviera en sus cabales no sé si le coparía que todo el mundo vea cómo se va deteriorando me parece no es como cuidarme boluda no la verdad que no sé la verdad que no sé pero bueno qué sé yo esperemos que que el que el resto que le quede vida a bruce willis lo pueda llevar bien también que la familia maría le clavó viste lo le clavó el visto mal viste no lo quiso saludar estamos hablando de listortis sí boludo no 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 le sigo la carrera de listortis perdón pero la puta bueno como andan che sean todos bienvenidos hoy hace lunes hoy hace lunes porque porque este forro mañana no va a estar va a clavar va a ser la gran doman y va a faltar al trabajo perdón perdón mirá yo voy a buscar en el chat porque vas a faltar mañana quiero que no es una explicación porque mañana voy a ver a megadeth a megadeth muy bien difusión parlante en vivo va a estar ahí transmitiendo el show de megadeth lo puede seguir por y ahí vamos a estar transmitiendo el show de megadeth envío desde movistar arena movistar arena megadeth ahí presentando su más flamante disco de un acuerdo último disco como se llama yo voy a ver a megadeth si yo quiero ver al colorado que dicen que está muy bien el colorado ya estuvo tocando claro porque estuvo haciendo fechas este fin de semana esta fue la última fecha que agregaron y dicen que está muy bien la verdad que para lo que estaba de salud parece que está muy bien no lo tengo te pregunté si podía ir a ver a megadeth en en el medio de este año no me llegó y vos me dijiste si vos me dijiste pero no me tenés que pedir permiso claro no problema probable esa charla bueno hoy difusión parlante siendo lunes vamos a tener un programa bastante interesante bastante variado en sí ok o sea hoy estamos muy emocionados con andy porque vamos a tocar temas muy diferentes en sí e interesantes al mismo tiempo por un lado hace unos días atrás previously fue el día mundial del autismo y nosotros en este programa difusión parlante el 85.7.2 por ciento periódico hablamos muchas tonterías y hablamos sin saber en esa ocasión nos detuvimos por una vez y dijimos che estaría bueno hablar con alguien que sabe del tema dicho y hecho hoy vamos a estar con nadie a lópez psicopedagoga no va a estar explicando nos va a estar iluminando sobre este fascinante mundo del autismo ok esas preguntas que vos tenés ahí también la puedes dejar en el chat para que ella te las responda y luego tu amigo mexicano es que siempre lo quisiste es que lo puedes seguir en facebook aquiles medellín si hoy debuta en vivo aquí les con nosotros haciéndoles acción porque bueno ya estuvo por el programa no solamente un invitado el año pasado sino hace un par de semanas en formato podcast audio grabado nunca mejor dicho haciendo su no debut porque bueno por cuestiones técnicas no pudo salir se me llovió toda la pieza pero bueno hoy sí en vivo vamos a tener aquí les medellín vamos a estar hablando sobre el concepto de la historia oficial la historia oficial es falsa si se titula este episodio muy interesante puede ser más si viene de la madre lo que había contado la vez pasada sobre cómo los conceptos alteran nuestra realidad así que pues una charla muy muy interesante obviamente le daremos más las riendas aquí les para que para que desarrolle también nosotros acá dejamos el espacio para que todos hablan un saludo grande a a tijuana más particularmente ahí siendo el tempranito todavía allá en méxico 67 de la tarde así que muchas gracias aquí les por formar parte de difusión día semana fresca lluviosa en la argentina no está está comenzando el tiempo donde me hay está con su tecito yo también la verdad que yo estoy muy contento yo estoy muy feliz de del frío viste abrigar te dormir así tapadito viste y si son más loquito pones el aire y te tapas también o sea viste bien al límite de enfermarte de una gripe no no lo hagan y bueno está todo frío no está haciendo frío está fresco bueno está está combustible si salís a la calle tenés que poner no vas a estar en reme hay hay más viento puede ser pero no está la lluvia molesta también la lluvia molesta estamos de acuerdo todavía no vino el frío 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 si ha refrescado por suerte digo por suerte en el sentido de que bueno por si no tenemos esos días de 35 grados y que te llueve dos días seguidos y no es insoportable pero bueno ahora está medio raro igual porque llueve y no bajó tanto la temperatura así que esa sensación de hastío en la humedad todavía está más tranqui igual pero con esa lluvia que vaya esta lluvia si está buena no como la lluvia si está buena no como la que me inundó el departamento esta lluvia está bueno es aceptable para los afortunados como yo que hacemos home office y robando que el miércoles no llueva porque tengo que ir es genial o sea muy pocos hay no hay ya en malán está en su prueba película es loco no cuando cambió totalmente tema no cuando el director aparece en su película no está interactuando de hecho con bruce willis no es que eso no es que está de fondo está hablando con un personaje medio como un oráculo él no no acá no está es un compre está comprando algo está en un local que dice cámaras porque había un director que había hecho un cameo como medio tipo así personaje tipo oráculo que le iba contando la historia no 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 es una historia de una chica que por la piscina de su complejo pasa a otro mundo y después la busca está bastante buena bueno la lluvia que contra la lluvia bueno también comer cosas ricas no uno se guarda hoy para hablando de cosas ricas no y hoy me da un gustito me puedo hacer café sí pero bueno me pedí capuchino con dos medialunas y un muffin y el rap y me decía tenés que todavía te falta 1200 pesos para que enviar bueno me pedí otra medialuna o sea pero como tenés tenés como que es que un mínimo para hacer el envío si vuelve no pasa pedir por 500 pesos no te van a mandar una medialuna bueno no sé yo voy a comprar pobre que no usa aplicación bueno en rapi agarra y llega el chabón todo bien le doy propina porque me dio pena digo está lloviendo así que agarré 20 pesos que le dijo eso me da la me da la bolsa y él dice porque miro la bolsa todo cayéndose agua 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 literal no era agua era el café lo miro le digo viste con cara de orden devolvérmelo 20 pesos básicamente dice uy se ve que lo cerraron mal incomprobable por esto viste la culpa o chabón bueno le digo y me dice bueno llamar contactate con rapi que te hagan la devolución y quejate y subiendo en el ascensor viste un poquito sino que se hizo así a tener por ongato hasta el cuarto piso el ascensor o sea tuve que parar el ascensor sacar el trapeador limpiar el ascensor no van a trabajar no sé bueno me volvieron la guita pero es como viste cuando deseas algo y no me puedo hacer el café en mi casa pero era todo el ritual no es y bueno quería como agasajar no a mí mismo y qué bronca boludo qué bronca obvio y de enojo me comí porque me iba a guardar una empanada una empanada ojalá una media luna y me comía el muffin encima viste porque me agarró la ansiedad digo y me hice el café obvio me lo hizo la revolví bueno pero esas cosas que el frío genera no y eso me lleva a una nota que como todos sabemos facebook nos espía estamos de acuerdo todas redes sociales claro uno cede todas su ahí hasta te pueden voté es un mail cagaste 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 lluvia igual tortas fritas un tema abre mareas terriblemente yo no sé hacer mi mamá hace y y me encanta la torta frita ahora que vivo solo es como debería aprender y infobae me dice cómo hacer igual ya el título me la baja pues cómo hacer torta frita sin grasa no no me rompa las pelotas para eso comprate la mezcla que ya viene precha que tiene menos grasa y listo ya ahorrate una nota hermano pero bueno hay que pagar a los pasantes de infobae receta rápida y fácil acá para los que no saben andrés es un no tiene su arte culinario sabe desenvolverse pueden aprovechar chicas soltero gana muy bien tiene movilidad propia tiene tiene varias casas es amante de los perros tiene sus cuestiones también hay que puede satisfacer a cualquier señorita en lanús pueden seguirlo en sus redes sociales andrés le voy a cambiar el nombre porque es larguísimo nada de cuándo te importa tanto tu identidad bueno cómo hacer tortas fritas sin grasa y empieza no me imagino al pibito viste que está ahí o la pibita viste bueno a ver tengo que hacer una nota frío llueve torta frita cómo empezó la redacción esta comida clásica es sencilla de preparar e ideal para disfrutar los días de lluvia muy bien ah se mató qué tips se pueden seguir para lograr una preparación perfecta y saludable la torta frita no debe ser saludable no no bueno la gracia que sea barata no que no sea saludable es algo que es barato las tortas fritas un clásico de la gastronomía argentina obvio hay que remar la que se consolidaron como una de las comidas más versátiles es una comida a ver si es comida yo creo que es toda todo alimento depende donde lo pongas en la cadena del día puede ser más comida que otra o sea un león nos mira como comida claro no pero no en la cadena me refiero a donde lo pongas en el día digamos si vos te agarras tres tortas fritas te clavas un mate cocido y puede ser un almuerzo o una cena en una situación no es una colación yo lo veo más como una colación maestro pensá que la torta frita se popularizó porque es barato y la gente que tiene pocos recursos la puede hacer y comer es una versión de eso o sea como pegaste en el poste de los fachos se las puede disfrutar en cualquier momento pero brillan por ser una suerte de tradición de las tardes lluviosas este alimento que atraviesa generaciones ofrece una amplitud de sabores no sé si tiene amplitud de sabores pero mira bueno sigan no es el helado boludo que va esto yo no lo sabía que va de lo dulce hasta lo salado paréntesis nunca comí torta frita dulce y podés tirarle alguna especie como de azúcar a la masa después de freírla si se adhiere o sea podés hacerle un pastelito ya entramos en un truterreno pero bueno es como el pochoclo dulce salado no quiero romper ahí también no quiero sacar ahí a relucir mi lado facho contra la gente que come salado adoptándose a todos los gustos pueden ser acompañadas con azúcar dulce de leche pará amigo pasante de infobae torta frita dulce de leche a mi me suena que te da una patada al hígado depende la grasa igual depende el aceite que tenga para mi este chabón o chabona se está confundiendo con un churro boludo pará tranqui bueno dulce de leche membrillo o queso untable eso yo no lo está usando la torta frita como si fuese una tostada siendo además una excelente opción para servir en la merienda de los niños junto a una taza de chocolate caliente bueno si pero al baño saco ah el hígado le va a reventar a ese pibe prepararlas es realmente sencillo y rápido lo que convierte a las tortas fritas en una excelente opción para momentos improvisados por su nombre se sabe que es una fritura y contiene grasas pero para quienes quieren disfrutar de este clásico y cuidar su salud a ver esto lo dijo una nutricionista anda a chequear.com si te vas a comer un alfajor si te vas a comer una torta frita en este caso cómelas como es todo en su justa medida viste si te vas a atacar una no sé un alfajor de arroz como la propaganda no sé si la viste la nueva la de el alfajor de arroz no, no la vi pero me imagino que es un es malísima hay dos chicas hablando una se va a comer como que te ve un capital del espacio y la otra mira que tiene un chocarroz te vas a comer eso sabés que tiene 900 calorías la mina lo mira y vos y mirá que tuvieron vivo en los marketing porque le dice y la que tiene el chocarroz por más que tenga llena de etiquetas porque tiene exceso, 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 exceso tiene no sé como que te diga solamente tantas calorías a diferencia del tuyo no se tuvo muy bien la publicidad porque también ellos dan evidencia que tienen la del exceso, exceso, exceso si, igual hay que ver como se calcula ese exceso porque muchas veces es una medida con relación a una cantidad por ejemplo 10 gramos de azúcar por kilo de masa ahora esa mezcla vos la estirás durante el kilo todo pero el alfajor tiene no sé 10 gramos de masa como calculas la cantidad que tiene cuando tenés exceso de velocidad la máxima es no sé 30 y fuiste a 33 y te pasaste pero la podés pelear sí, igual 31 más peleable que 33 pero sí bueno de 30 son 3 kilómetros sí, hay que ver el error por eso hay que ver también por qué te ponen esa etiqueta lean, está toda otra está toda otra ingredientes para preparar torta frita sin grasa a quien le interese igual estoy viendo la foto y como tiene como kilos y kilos de azúcar es una cosa contra la otra o le metes 200 gramos de grasa pero que lo fríe en grasa no lo fríe en grasa ¿qué hace? y voy a ¿puedo avanzar? ah, por favor esta preparación es para una masa hoy le dio la merca hasta no puede más esta preparación es para una masa neutral sirve tanto para comerla dulces con azúcar o mermelada o saladas con queso o algún fiambre déjala sola maestro déjala sola basta que diga basta que diga ponelo como chori un chori fritanga boludo no sé y lo metes ahí y acá viene lo que te gusta a vos 200 gramos de harina leudante no me dices si 4-0 3-0 no sé 200 gramos 250 gramos de harina común bueno 4 cucharadas de manteca a temperatura ambiente yo mi manteca la tengo en la heladera yo le dejas un cachito afuera y listo ahí va media taza de agua tibia 2 cucharaditas de sal y azúcar si se quiere preparar totas fritas dulces aclara y si tamizar las harinas dentro de un bol que para mi bol se escribe B-O-L-W o también lo escribió B-O-L bol con W claro tamizar tamizar significa hacer una especie de filtrado el tamiz es básicamente con un colador pero más finito entonces a vos te deja pasar las partículas más chiquitas y vos descartas como las más grandes que te pueden generar grumos etcétera es como colar las harinas pero vos usas algún tamiz porque el colador no te va a servir bueno incorporar la manteca a temperatura ambiente bueno agregar el agua de a poco mientras se mezclan los ingredientes añadir las cucharadas de sal ajá ahí estoy viendo acá está eh amasar no es como dice amasar la masa amasar la masa con las manos hay mucho mamá amasar las manos con las manos hasta que se amasar la preparación grumos dejar reposar la masa cubierta con papel film un repasador un repasador maestro precalentar el horno está bien ay no me dice a qué temperatura ay y bueno pero más o menos ojo lo podés hacer no me quemo boludo como ojo a ver meto el ojo en el horno me refiero a ver colocar un poco de aceite en una plaza ah porque la salsa en el horno para que se caliente la salsa claro no la frita las fríe en el horno esta es al horno que dejate de joder eh qué más cubrir la mesada con un poco de harina para que no se pegue la preparación y volverla a amasar separar las porciones de la masa y achatarlo con un palo de amasar o con la mano luego hacerle un agujero en el medio a cada uno colocar los discos de masa sobre la placa del horno ya caliente y esperar dos minutos dar vueltas y hornear del otro lado hasta que queden doradas ok eh no me convenció ah y acá están las fritas para lograr todas estas fritas perfectas es esencial la elección de la harina leudante para la masa lo cual garantiza una textura más ligera y esponjosa eh utilizar aceite fresco y asegurar que esté bien caliente antes de colocar la masa ya como que me aburrió todo mi mamá no hace tanto así o sea es como que lo hace es que vos no te das cuenta pero se hace todo eso el fin de vos ponés a calentar el aceite terminás de hacerlo bollito y lo tirás cuando estás claro pero podés estar que como hacés la papa frita media hora treinta minutos mucho y lo hacés al toque tampoco tienen que esperar que el deude de hacer dos horas o sea agarrar es como es como cuando hace papa frita vos calentás y el aceite va cortando la papa tirás uno para más o menos cuando está en la casa y te tirás listo punto se acabó antes de que hacer toda la parte de preparar la masa que es lo más complicado de todo esto igual felicitamos al pasante que hizo su nota para un día quiero sacar a un pasante a ver que opina como va licenciada tenemos una licenciada en la mesa así que hablemos con decoro licenciada Daniela López tiene el mismo apellido prima o hermana de Nadia López ya sabemos ahí va muy bien uy a ver que o sea licenciada de que seguimos robando para secciones de que sos licenciada ya no para no para robar secciones y no sé dónde dejarlas pero bueno me voy a dejar ahí ah yo no tengo un buen lugar yo no puedo podemos sacrificar algunas aperturas o mover cosas ah bueno licenciada Daniela López de que licenciada porque es muy amplio no es como dígame licenciado licenciada no es que eso nomás de papa es muy amplio y después está Blue Girl chica azul aguante Nadia López aguante la Aya si Choñita ok bueno Blue Girl también ok debe ser un código entre ellas o tiró por tirada o puede que haga cosplay yo también a veces entro en un chat y tiro algo así como aguante el Betún y me voy pero con tu nombre o tenés un apodo ahí no 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 Andy Legunzuk Andy Legunzuk está muy bien bueno es así hoy estamos estamos con estas cuestiones después estaba viendo acá una de las noticias también que me llamó la atención y me anoté varias cositas porque tenemos una apertura muy interesante y después ya no vamos a hablar más porque después ya empezamos con las secciones no no después vamos a hablar ellos nosotros digamos nuestra intervención esto más para el ámbito laboral y puede que a vos también te interese a vos que estás ahí del otro lado también la noticia se titula ajá estos son los tres trabajos que más van a pagar en el futuro según la inteligencia artificial o sea ok o sea no sé ya ni lo pensamos nosotros ya ni lo pensamos ¿quién hizo la nota? Chas GPT ya está historia de Ramiro Pérez bueno un saludo grande a Ramiro Pérez se creó en Chas GPT cuáles son los casos entonces podemos hacer tranquilamente claro le decimos a la inteligencia artificial que hace difusión parlante y usa nuestras caras y lo hace mejor capaz que nosotros ¿viste? habría que probar algún día me doy envidia a mí mismo si lo hace mejor que yo bueno tampoco es muy difícil los chatbots GPT y ¿aí te lo conocía? Gemini ¿cuál es? es como la película de Will Smith bueno GPT y Gemini respondieron sobre cuáles van a ser los trabajos que más paguen en el futuro la inteligencia artificial destacó tres opciones orientadas al mismo rubro ay dale ponle onda y que serán las más demandadas del mercado laboral la inteligencia artificial es consciente no no es consciente todavía no tiene conciencia bueno no no pero también es muy discutible que es ser consciente digamos esa es una charla mucho más extensa pero bueno no está bien usado el concepto conciencia me parece a mí también coincide para mí tampoco lo podríamos hablar también con Aquiles esto pegan el palo hay un libro que hace poco no para mí no el gato y la caja que habla sobre eso lejísimo es consciente del constante cambio del mercado laboral puede hacer un análisis de los trabajos que más buscan los empleados y las tendencias por eso al momento de consultarle cuáles serían los trabajos más codiciados en el futuro dio tres opciones según la inteligencia artificial los desarrolladores de inteligencia artificial y robótica ocuparán un rol más trascendental en el mercado laboral el puesto trata de tecnologías emergentes y la tendencia marca a incluirlo cada vez más en las empresas pero bueno claro es algo que todavía a ver robótica siempre existió desde hace no es algo nuevo de ahora pero hoy el foco de acá a 20 30 40 50 años básicamente que nos nos saquen el trabajo bueno en verdad si te pones a pensar son dos vertientes de la misma de la misma rama la robótica es la vertiente de la electrónica en todo esto voy a decir que la propia inteligencia artificial se auto dice bueno voy a necesitar esto para que me den un cuerpo y los pueda matar bueno puede ser todo es posible pero tipo una cosa es la construcción de lo que se conoce como el robot y otra cosa es bueno un robot que está manejado por una inteligencia artificial es como que se van a complementar a la larga en el futuro y es lógico que lo ponga como primero porque aparte es como esta va a ser una de las cosas más importantes de una bola tengo que subsistir y bueno y las otras dos porque ya estamos llegando sobre la hora otra profesión que destaca la inteligencia artificial es la obvio primero te hace el cuerpo y después hay que cuidarla por ende la ciberseguridad ya que es fundamental el resguardo y la protección de datos además se estima que el rubro cuenta con un déficit de 4 millones de trabajadores hay que cubrir 4 millones de puestos y el último otro de los trabajos que se destaca es de los especialistas en experiencia de usuario y diseño de interfaz su trabajo es crear productos funcionales y son fundamentales a la hora de mostrar una presencia digital fuerte y competitiva bueno básicamente los tres están relacionados entre sí y no te van a contratar así que seguí laburando de lo que ¿por qué no? puedes hacer otro recurso otro trabajo que destaca la inteligencia artificial es la abanilería la herrería y la mecanografía mentira bueno muchas gracias esto fue difusión parlante cierro las noticias nos ponemos serio porque ya tenemos que estar llamando a nuestra querida psicopedagoga ok vamos a estar hablando de un tema muy interesante así que ¿con qué no vamos a la tanda? ¿qué tenés ahí para mostrar? tengo dos videitos muy lindos que hemos obtenido en la internet gracias a Gruber es interesante porque este primer bloque de temas nos movemos hay una luz tenue después hay mucha luz y tal vez si hay tiempo después hay otra vez un poco de luz más juvenil y un poco de oscuridad si es necesario así que nos vamos con un par de minutas y ya volvemos con más difusión parlante